Intente besar, loco por robarte, no nos vuelve mejor, loco con la music de Tony de Bambi, el rey, me dijo si sueltan que ya no se ven el sol, hicieron un favor, que van a su casa Enrolar un club, que fue cuando era mejor, a mí se dio cuenta que ella tenía un plan La vida loca para ella, eso es normal, Chancho le ofreció fuego bien charlatán Y yo, le ofrecí estar solos, mirándonos los ojos, partiéndonos para un rato Así como hacen todos, a lo loco en tan solo minutos Recifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos Hasta que el tiempo se acabe y nada pase Salen a tres minutos y bailas, le dije bailo, le dije fumas, habla claro, ven rolando Aunque mucha gente, tú no tienes orden, vamos a mí a palmeña y vemos 111 Soy super a fuego, quemo toda la noche, yo estudié de día y no me conoces, me conoces Tú eres loca con la music de Tony y de Blamby, y yo soy loquito con la forma en que esto puedo moverte Esos colores, hace que este perro se enamore, me gusta tu vida como talla con calzones, cara bonita Mirada como la de calzones reúne, me gusta tu blusa, también tu mamones Tú me tienes a mí, lleno más de ilusiones, loco por probarte, por compartir el amor Lo más que me gusta cuando te suelta el pelo, cuando tú me expresas, mami, tus anhelos Tú y yo solos, mirándonos a los ojos, perdiendonos por un rato Así como hacen todos, a no lo cuantan solo minutos Deciriendo todo el asunto, porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pasa Sin saber tu nombre, voy a ser tu hombre, ya te dije en dónde, pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo, fácil pude entenderlo, perdíte el control de tu cuerpo Y solo falta un beso, para perder la calma, pero me pones perro y la aventura no llama Tu cuerpo a los dedos sabrá, Dice, cuéntame en tu cama Sigo echándome fiero, muchas noches se hacía tarde y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez, para así contemplar su desnudez Intente besarla y me escribo, mi ansioso con las ganas me dejó Aunque no le quedaba ese guille, me le pegué y le dije Solos, mirándonos a los ojos, perdiendonos por un rato Así como hacen todos, a no lo cuantan solo minutos Deciriendo todo el asunto, porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Bueno, Rafi, ponle claro a los pelagatos estos que ellos no tienen con qué roncarme Ellos no van a sonar como Puerto Javi Ellos siempre van a ser mis admiradores Chiqui Maldi Plan B, Tony Diet El Rey La melodía de la calle Updating Bájate de esa nube, tú no tienes con qué roncarme La única compañía Pina Records Recuerden que ustedes son Recapi Por más que ronquen Don 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 Gracias.